Hola, bienvenido a mi canal. Hoy la receta que vamos a hacer son Cookies Red Velvet. Para empezar entonces vamos a poner en el borde de la batidora 60 gramos de manteca o mantequilla sin sal. Después de eso vamos a agregar 70 gramos de azúcar refinada y una cucharadita de vanilla. Y vamos a batir hasta que obtenga una crema. Después vamos a agregar 2 huevos enteros y vamos a batir un poco más. Vamos a agregar también 3 cucharadas de chocolate en polvo. Después vamos a agregar 160 gramos de harina de trigo y también una cucharadita de bicarbonato de sodio. Para dar el color rojo vamos a utilizar también acá un colorante gel o soft gel rojo. Para dar el color, acá vamos a poner la cantidad que usted quiera. Y después de eso nuestra masa ya está lista. Vamos a batir hasta que esté todo homogéneo y nuestra masa ya está lista. Vamos a sacar la masa de la batidora, poner en un bol y después vamos a poner en la nevera por cerca de 30 minutos hasta 1 hora. Vamos a sacar de la nevera y después acá con una cuchara para helado voy a sacar acá unas bolitas de la pasta. Después voy a utilizar acá también un poco de azúcar glas o azúcar impalpable. Vamos a hacer la bolita, vamos a aplastar la bolita, vamos a pasar acá en el azúcar y también vamos a poner acá en un molde. Este es un molde para peor horno, para asar. Entonces vamos a poner en el horno precalentado 200 grados por cerca de más o menos unos 10 minutos. Vamos a dejar asar, después vamos a sacar, dejar enfriar para sacar del molde. Las galletas o los cookies se quedan así con una cácara, como si fuera craquelada. Son lindos visualmente hablando, que se quedan lindos. Y usted también puede poner rellenos. O sea, puede poner trocitos de chocolate blanco, trocitos de chocolate negro. Puede también poner almendras, nueces, lo que usted desee para rellenar. Puede mezclar en la masa también sin problema ninguno. Y usted gustó de esta receta. Si gustó, entonces me deje un like acá, un guste. Y también si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita. Porque así el YouTube va a te enviar una notificación toda semana cuando tenemos acá un video nuevo para usted.